Ahorcan en Irán a las hienas de Fariman, cuatro hombres que violaron a una alpinista frente a su marido atado. El asalto tuvo lugar en octubre de 2020 mientras la pareja escalaba una montaña en la provincia de Jorazán Razabí, en el noreste del país. Cuatro hombres conocidos en Irán como las hienas de las montañas Fariman han sido ahorcados esta semana tras ser declarados culpables del secuestro de una pareja de montañistas y de la violación en grupo de la mujer delante de su marido, que fue atado y obligado a mirar el atroz crimen. El asalto tuvo lugar en octubre de 2020 mientras la pareja escalaba una montaña en la provincia de Jorazán Razabí, en el noreste de Irán, cerca de la frontera con Afganistán. El Tribunal Penal de Jorazán Razabí remitió el caso al Tribunal Supremo, que condenó a los acusados a morir en la horca en la prisión central de Rashad por cargos que incluyen violación, secuestro y amenazas.